Música Estos son los titulares No hay ninguna posibilidad que le demos facultades al ejecutivo para la compra de un lote que tiene sobrecostos y problemas, dicen concejales El sector de la U que orienta a la representante a la Cámara, Sandra Villadiego, votará por Dionisio Vélez Trujillo, afirma el concejal William Pérez Como una metida de pata del presidente Santos fue calificada por los representantes del Polo Democrático, Jorge Robledo y Hernando Duzán Atender al líder de la oposición venezolana, Fernando Capriles El senador Robledo pidió a los cartageneros votar por Wilson Borja Ex candidato a la gobernación en dos ocasiones, Dionisio Miranda sostiene que la mejor propuesta de alcaldía es Wilson Borja El maltrato a la mujer no es nuevo, se requiere que se le dé más participación en las instancias públicas, afirma Albalud Pirillos, representante a la Cámara del Polo Democrático El desempleo está fomentando las pandillas, con María del Socorro Bustamante se atenderá a la juventud cartagenera La educación está en manos de rectores con extrañas conductas, sostuvo el presidente de la red de medirías, Ángel Mier Consideran los concejales que el proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo nació muerto y se hundió en las sesiones extras que finalizan hoy Aseguró el concejal Hernando Truco Ese lote necesita hacer la consulta previa y mientras no se dé la consulta previa no se puede aprobar ese proyecto en el consejo Eso está claro que hay que hacer una consulta previa y más el proyecto llegó sin los tiempos y para que en ese término se pudiera dar de verdad estudiar y presentar ponencias Entonces el proyecto se archiva aquí en el consejo El sector de la U que orienta a la representante a la Cámara Sandra Villadiego tomó la decisión de respaldar la candidatura de Dionisio Vélez Trujillo Afirma el concejal William Pérez El representante de esta casa política aseguró que las propuestas de Dionisio Vélez Trujillo son las que necesita la ciudad Bueno para nadie es un secreto que no hay una solicitud formal de aval en el partido de la U y que la U tiene al sol de hoy varias vertientes Que quede claro que la vertiente que lidera Elías Rath y Sandra Villadiego en el departamento de Bolívar y Cartagena va 100% con el candidato Dionisio Vélez Trujillo El senador Robledo pidió a los cartageneros votar por Wilson Borja Considera el reconocido dirigente político de la izquierda colombiana Que ahora si se verá el desarrollo que necesita una ciudad como Cartagena de Indias Yo creo que es conocido que en todo el país y aquí en Cartagena también Pues la política se mueve en un ambiente que es absolutamente intolerable, absolutamente inaceptable Y eso se mueve en unas elecciones y se mueve en otras Entonces digamos que lo que está haciendo Wilson Borja con el valor que lo caracteriza es decir lo que otros no se atreven a decir Entonces ellos dicen pues yo lo digo y eso es un hecho cierto Estos son como se dice verdades sabidas y ustedes los cartageneros pues las saben mejor que yo Yo me imagino que conocerán anécdotas que les sobran cierto para demostrar esa aseveración El presidente Santos cometió un grave error que está a punto de crear un serio enfrentamiento político Con el gobierno venezolano al atender al líder de la oposición Fernando Capriles Los voceros del polo democrático alternativo en cabeza del senador Jorge Robledo y Hernando Dussam Consideran que los más perjudicados serán el sector comercial y aún los diálogos de paz en La Habana Con equivocación bien notoria es que el presidente de Colombia tiene un primer deber en sus relaciones internacionales Es cuidarlas, es no maltratarlas Se sabía que eso no iba a caer bien en el país vecino y era una reunión absolutamente innecesaria Si no se hace, ¿qué había pasado? Pues no pasa nada En cambio hacerla sí era digamos por lo menos una actitud inamistosa por completo con respecto al gobierno vecino Y a nosotros, a los colombianos, al pueblo colombiano le interesa pero muchísimo Tener unas excelentes relaciones con todos los países vecinos Senador, pero la democracia no está en escuchar todos los puntos de vista a favor y en contra de los pueblos La primera norma de la sabiduría es que uno no debía hacer cosas cuyos costos sean mayores que sus beneficios Sí, entonces aquí con la idea, claro, el presidente Santos tiene derecho a reunirse con el que quiera Pero la pregunta es, ¿es conveniente hacerlo? Bueno, yo lo que creo es que el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos ha cometido En nuestra opinión un error, yo creo que debe analizar con cierta profundidad esos temas de las relaciones internacionales Y no pensar en la política interna, porque él está pensándose en la campaña electoral Las tricas del expresidente Álvaro Uribe que está porque se rompan las relaciones nuevamente con Venezuela Y ha caído en la trampa, yo lo que creo es que se hizo una buena recuperación de las relaciones comerciales Y hay que pedirle al presidente Maduro como al presidente Santos que se encuentren nuevamente, que se hablen El entendimiento es mediante el diálogo y no tengamos ninguna dificultad para que nuestras relaciones comerciales Y nuestras relaciones políticas y la colaboración en el proceso de paz sigan vigentes El excandidato a la gobernación en dos ocasiones Dionisio Miranda Tejedor sostiene que la mejor propuesta a la alcaldía de Cartagena Es Wilson Borja, pidió a la izquierda y a todos los miembros del pueblo respaldar dicha candidatura Creo que hay una propuesta clara que está representada en el proyecto que viene enarbolando el doctor Wilson Borja El representante a la Cámara, que tiene uno de los elementos esenciales El de recuperar la institucionalidad de la ciudad de Cartagena partiendo de un punto esencial Y es el rescate financiero y fiscal de nuestra ciudad Recuperando igualmente el tema de la gobernabilidad pero sobre todo el ejercicio ético y decente en el manejo de lo público Lo que quiere decir que debe definirse, debe desarrollarse a través de él un gobierno de pulcro, limpio y de combate frontal a todas las prácticas de corrupción Después de unas merecidas vacaciones en Cuba, no he tomado la decisión de votar por ningún candidato Y me preocupa que problemas tan serios como salud anden de mal en peor, dijo Hernando Orozco El dirigente político hizo un llamado a todos para estar vigilantes de tales irregularidades con el manejo de la salud ¿Cómo está la salud en Cartagena? Bueno, un poco quebrantada, tú sabes cómo se viene tratando la salud aquí Pero esperemos de que en estos días los resultados sean diferentes porque la verdad es que la salud ha colucionado mucho en la ciudad de Cartagena ¿Qué hay del hospital de San Fernando? ¿Cuándo será que lo vea la comunidad de San Fernando ese hospital? Bueno, tenemos ahí, hicimos una revisión el día que fueron los concejales allá y está más adelantado que el año pasado Pero todavía le faltan unas cosas para ya definir, yo pienso que aquí a diciembre debe estar ya realizado todo Hernando Orozco, dice que hay cuatro tendencias en estas campañas atípicas Ustedes, tú y tu grupo, ¿en quién han pensado? Bueno, primeramente yo tuve un viaje a Cuba Llegué el sábado, estuve analizándolo bien, el tiempo que estaba ya un poquito descansando Y todavía no he definido, estamos mirando las cosas porque no vemos una cosa así clara todavía Pero en estos días se define ya, pues ya el grupo sabe ya, más o menos Ya estamos buscándole ya la combo al Pablo y de modo pues que ya esta semana que viene Se debe definir ya con quién nosotros vamos a la alcaldía de Cartagena O sea que ni la comidita de moros y cristianos y ropita vieja en Santiago de Cuba Ha podido esclarecer la política local Nada, yo pensé que venía claro de allá de Cuba, pero que va, todavía está la cuestión oscura O sea, estamos, un grupo de la iglesia cristiana están orando Estamos haciendo unos ayunos para que Dios muestre quién puede ser la persona que puede dirigir los destinos de Cartagena Y que siga los pasos que venía andando nuestro gran amigo Campo Elias Terán El vedor David López denunció la serie de irregularidades en la adjudicación de contratos para la limpieza de los canales Manifestó que no hay control por parte de las autoridades y los entes fiscalizadores Los cartageneros no pueden ser más burlados y hace un llamado a los aspirantes para que denuncien tales procedimientos Indicó el vedor David López Bueno, estamos investigando unos procesos sobre ampliación de canal y sobre voz cover en Cartagena Que hay ciertas irregularidades que nos han denunciado unos contratos muy onerosos Y parece que se están cometiendo muchas irregularidades ¿Cómo le cayeron a esos canales estas lluvecitas iniciales en Cartagena? Fíjate que el primer contrato se adjudicó hace cuatro meses y era para ejecutar en cuatro meses No se adjudicó, se suscribió, dieron los anticipos y no ha arrancado el primer contrato Pusieron unas condiciones financieras grandísimas, grandísimas Y que porque supuestamente antes de que recibieran el anticipo el contratista de su dinero iba a ejecutar Mentira, el contratista está limpio y no se han iniciado los trabajos Y ya comenzó la lluvia Eso alguien tiene que responder disciplinariamente por esto Tenemos una ciudad sin gerente, sin rumbo, descuadernada y en desorden Dijo el docente universitario Jafet Gómez Izquierdo Pidió que voten por aquellos candidatos que realmente tienen una formación gerencial Si me habla de gerencia, no hay gerente en la ciudad, ingobernabilidad absoluta ¿Cómo está viendo la situación política de la ciudad y las cuatro tendencias que existen hasta el momento? La situación política, todos tienen derecho a aspirar y todos tienen derecho a formular unas propuestas Pero del hecho a que formulen unas propuestas, a que las apliquen Hay un campo muy grande y aquí lo que se necesita es un gerente estratégico para la ciudad ¿Ya lo tiene en el corazón ese gerente estratégico? Bueno, tú tienes que mirar y... O sea, académicamente tú tienes que mirar las propuestas que te están formulando Y estudiar y con la que tú tengas que sea más coherente a tus pensamientos administrativos O lo que tú quieras, o sea, buscar esa coherencia para que tú puedas tomar una decisión Conductas fuera de lo normal en la educación de Cartagena Se está presentando en varias instituciones educativas Estos rectores con extrañas políticas educativas deben ser denunciados ante el ministerio respectivo Sostuvo el presidente de la red de veedurías, Ángel Mier Tuve la necesidad de ir al colegio Corazón de María En donde supuestamente hay una forma o una metodología autocrática por parte del nuevo rector Que se llama Félix Caballero En donde, imagínate, le está exigiendo a los estudiantes La entrada es a las 6 y 45 y quiere que los estudiantes se presenten en la institución a las 6 y 20, muy temprano Entonces, eso le está preocupando a los padres de familia Los padres de familia ya me presentaron una voz de alerta con relación a ese cambio de horario Y que es mucho más estricto y más rígido con los muchachos Otra cuestión que es muy increíble y que yo pienso que eso solamente se le ocurre a él como rector Le está mandando a revisar los bolsos a los profesores Como si los profesores llevaran armas o metieran vices, drogas o cualquier cosa O sea, es una falta de respeto contra los docentes Mandarle a revisar que en una oficina tú llegues y te manden a revisar el bolso Es más, a los docentes, a los mismos docentes Eso, es decir, yo me quedé abismado con eso Y aparece en un comunicado Porque ese comunicado él se lo envió a los directivos docentes Que a raíz de la ubicación que él tenía Del mismo momento en que él se apersonó en la rectoría de esa institución Todos los profesores tenían que hacerse revisar los bolsos Los profesores no están muy contentos con eso Yo tampoco le veo que es una buena actitud del rector Por lo menos, por lo menos Es algo que lo pone a él en contra de los mismos docentes La educación del departamento de Bolívar perdió el año Dice Guillermo Ricaur de Fallá Solicita al Ministerio de Educación que haga una revisión e investigación En esta sección del país La educación no solamente anda mal en el distrito Sino también en el departamento A la Secretaría hay que llevar gente que sepa el manejo educativo Que sepa la parte curricular Que sepa cómo se maneja la calidad educativa La parte administrativa en cada colegio Los fondos educativos, la caja menor, la parte curricular Y la Academia de la Educación en Cartagena no anda muy bien Se necesita que la Secretaría de Educación se ponga al tono Con la realidad de la ciudad, con la realidad que viven los estudiantes de los colegios oficiales Que son las instituciones donde se debe prestar la mejor educación Porque es el Estado, es una obligación del Estado Brindar mejor y con calidad educativa El cartagenero Héctor Bosio recomendó menos política Y más ayuda para los pobres de la zona sur oriental Es una pena que se hable de la ciudad con más títulos de Colombia Y no hay políticas claras de desarrollo social Estoy viviendo con mucha política Pero hay un factor bien importante que tenemos que tener en cuenta Es que Cartagena necesita ante todo Más proyectos para el proletariado y para los ancianos y las mujeres Otro factor que tiene bastante complicada la ciudad de Cartagena es la sanidad Ese es el factor fundamental para que un país Ante todo sea bien visto a través de su sanidad Las finanzas del distrito van a buen ritmo Como manifestó Fidian García, consultor de la Alcaldía de Cartagena Ahora se deben ejecutar las obras que esperan los cartageneros en aquellas zonas deprimidas En los informes que ha dado el Secretario de Hacienda Los recaudos han estado en aumento Sin embargo la ejecución, si estamos a la expectativa de que se den la ejecución de las obras Hablando de obras, ¿cómo le parece que de hace dos años están para entregar el Parque Centenario y nada? No, preocupante, preocupante porque eso indica que hubo una mala planificación Y donde los imprevistos de pronto han superado los costos iniciales de la obra Y eso sí dice una debilidad en cuanto a todo el proceso de ejecución de esa obra tan importante Que debió entregarse precisamente en el 2011 para el Bicentenario de la ciudad de Cartagena Dígame, en su comunidad, ¿qué falencia está viendo usted con la inseguridad que existe? Bueno, no solamente en mi comunidad, sino en toda la ciudad O sea, yo creo que es uno de los problemas más sentidos de la ciudad el tema de la inseguridad Yo estoy en Martínez Martelo O sea, nosotros además de vivir lo que están viviendo casi los barrios de la ciudad Con el tema de las pandillas y la inseguridad Nosotros tenemos el ingrediente de ser vecinos del mercado basurto Y eso pues también atrae mucha inseguridad Muchos problemas de movilidad, de salubridad incluso De salud pública y todo ese ecosistema que se está deteriorando cada día más La mujer sigue siendo un objeto publicitario La ama de casa y el trapo que se puede maltratar Y lo que aún no se comprende es que exista un exagerado machismo en la sociedad colombiana Así lo expresó la representante a la Cámara por Bogotá, Alba Pinillos Hay un gran estancamiento, sin lugar a dudas Problemas tan graves que siguen siendo como la violencia Mal llamada violencia intrafamiliar, mujeres asesinadas Un Congreso de la República que no entiende que la familia cambió Que el 30% solamente están conformadas por papás, mamás e hijos Y el otro 30% están por hombres solos, mujeres solas Mujeres madres cabeza de familia Con parejas del mismo sexo, mujeres y hombres Diversas formas de familia que el Congreso aún no quiere irrumpir Dentro de esos micropoderes y por lo tanto las políticas no apuntan a llegar a ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!